¡Suscríbete al canal! ¡Ah, lo siento mucho que mi espejo no es HD! Muy buenas a todos, ¿qué pasa people? Soy Nexus HD Y hoy estamos en un vídeo más de GTA V Online en el que os voy a mostrar el coche definitivo La verdad es que es un coche bastante increíble, yo flipé bastante cuando lo descubrí Se trata de un coche que no le afecta a ningún tipo de explosivos Podéis meter a vuestros amigos dentro, tiene una sirena para apartar a los coches Podéis subiros encima del coche y no os caéis No os pueden disparar desde fuera Es una auténtica pasada Os voy a mostrar la ubicación en este punto de aquí Justo en este punto de aquí, es un punto bastante céntrico No tenéis que iros a tomar por saco para ir a cogerlo Muy bien, estamos en el punto, solo tenemos que abrir estas pequeñas puertas Por así decirlo Y lo encontramos aquí y diréis ¡Nazu, vaya coche más feo! Realmente es una pasada, que no se engañen las apariencias ¿Qué problema ha ido a este coche? O sea, el único inconveniente que le veo es que no corre demasiado, es el único inconveniente que le veo Pero es un coche totalmente blindado Y cuando digo blindado, digo blindado No como el pan spray ese que te tiras el blindado ese y le pueden transmitar todo hace cuatro No, no, así no es Incluso podéis poner la sirena para que los coches se aparten Podéis subir gente detrás Podéis subir, no sé cuántas personas se pueden subir Pero como mínimo yo diría que se pueden subir como cuatro o cinco personas como mínimo Incluso después de haber subido la gente detrás La gente que está detrás puede abrir la puerta y disparar desde detrás Puede disparar con la medalleta, puede disparar C4s, granadas Todo lo que lleves de armamento lo puedes disparar desde ahí Está bastante guapo, incluso a la redonda Si le damos a la redonda Podemos ver el interior del coche Podemos ver por qué trayectoria está yendo Desde primera persona, evidentemente Y ahora os voy a mostrar lo de los C4s Veis aquí como le pego unos cuantos C4s Los detono y no pasa absolutamente nada Es un coche, ya os he dicho, totalmente blindado No se puede reventar con explosivos Es una auténtica pasada Yo cuando probé esto lo flipé Porque no lo estaba probando Simplemente estaba jugando en el online Y un tío me vino, me tiró un C4 y no exploté Y dije, hostia, ¿cómo puede ser eso? Pero bueno, evidentemente todo tiene un límite Y cuando le meto aquí 80 C4s Pues el coche acaba explotando No es un coche totalmente inmune Pero sí que es muy, muy, muy resistente Otra cosa que os quería enseñar es esto Que estáis viendo aquí Que por muy rápido que vayamos La gente que está arriba no se cae No se cae la gente que está arriba Puede disparar, puede hacer cualquier tipo de cosa No se va a caer Es una auténtica pasada Y bueno chicos, ahora os dejaré un pequeño gameplay de este coche Os voy a enseñar otro coche al final Que me habéis pedido muchos también, ¿vale? Así que no os vayáis Hasta ahora Va, dale caña Es que parece que me vaya a caer, tío Me tengo, tengo miedo ese, ¿sabes? De que me vaya a caer, tío A ver, venga Dale, va Venga, 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 venga Prepare for take off Vámonos 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 Voy a llamar al C-130 A ver que pasa, tú Espérate, está le voy a ver la cosa Espérate, voy a llamar al C-130 ¿Qué? Hola Vale, ves, 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 ves No, 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 no ¿Qué haces? He quedado de pie, chaval Vale, ves allí Yo te guío a, te guío a tiros ¿Qué es tiro? Te estoy guiando a tiros, ¿ves? Vale, a ver Ahbre la compuerta Vale, espera que lo coloco bien, eh Vale, va, sube Colócalo con mucho cuidado, ¿vale? Ahí Bien, bien No, ponlo más recto, ponlo recto, ponlo recto Es que lo estás entrando de lado, tío Tienes que apuntarlo recto Recto, recto ¿Vale? Vale, vas bien, vas bien, vas bien No cae, pero no cae Vas bien, vas bien, vas bien, vas bien No te preocupes No te preocupes, no te preocupes Tira, tira, tira Mierda Vale, bueno Parece que Corro 7000 dólares Parece que, bueno Chicos, no intentéis esto en casa Y el segundo coche que os quería enseñar Se trata de un todoterreno de los Merryweathers Se trata de un Mesa Aquí lo podéis ver No tiene estos colores, evidentemente Pero lo podéis pintar, lo podéis tunear como queráis Y ponerlo en motores y esas cosas Es un coche de montaña Tiene bastantes cosas buenas Por ejemplo, que en montaña se desenvuelve muy bien Aunque tenga, en este momento tenga neumáticos de carretera Le podéis poner neumáticos de montaña Aunque os recomiendo que lo pongáis de carretera Ya que por carretera Pues es más o menos una especie de mini tanque Otra cosa buena que tiene es este pedazo de luces Que tiene que dejaría ciegos a un tío a 80 metros La verdad es que es una pasada este coche Corre bastante Tiene mucha velocidad a punto Si le ponéis neumáticos de carretera Como os he dicho ¿Cómo conseguirlo? Pues bastante fácil La verdad, simplemente tenemos que llamar a los Merryweathers Enviar un grupo de mili de mercenarios A matar a vuestro compañero Que sobre todo siempre está al lado del compañero Al que os lo enviáis Porque si no, no lo vais a poder conseguir el coche Y cuando viene os daréis cuenta Porque están acribillando a vuestro colega Lo único que tenéis que hacer es matar a todos los Merryweathers que veráis Bastante rápido porque si no, si no se van Una vez matados Solo tienes que coger el coche Largarte, guardarlo en el parking Y más tarde pues lo podéis tunear O podéis hacer lo que queráis con él La verdad es que es una pasada el coche Ya os lo digo Tiene una manejabilidad en montaña Que es asombrosa Os lo puedo asegurar Es un coche bastante alto Por lo tanto es más difícil que os disparen Y bueno, nada más que deciros chicos Espero que os haya gustado este vídeo El primer coche la verdad es que es una pasada El segundo lo he subido más que nada Porque mucha gente me preguntaba Cómo conseguirlo Y nada más que deciros chicos Simplemente si os ha gustado Agradecería mucho que lo votaseis Ya que este vídeo no lo he visto en ningún lado Que solo lo he descubierto yo me parece Bueno, pues eso Que lo votaseis Que le deis un like como siempre En favoritos Y suscribiros si no lo estáis Hasta mañana ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!